Hola a ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Multiviews aquí en Televisión Nacional de Chile. En esta segunda temporada estamos con todo, cada semana tenemos a grandes invitados y esta semana este nuevo episodio no es la excepción. La semana pasada tuvimos a los grandes de MIA directamente desde Argentina y nos vamos a quedar también en ese país para este capítulo porque nos va a visitar un cantante e influencer muy muy talentoso conocido por muchísimos de ustedes que, bueno, hace muchísimos covers en sus redes sociales así que vamos a estar cantando hoy día tal como en el capítulo anterior y por supuesto nos va a revelar también detalles de sus experiencias en redes sociales. ¿Quién es nuestro Multiviews de esta semana? Cantante e influencer argentino de 15 años comenzó subiendo covers a sus redes sociales con lo que fue alcanzando amplio reconocimiento y ganando seguidores a fines de 2020 estrenó su nuevo single, Tu Juego que ya suma miles de reproducciones nuestro Multiviews de hoy es Tiago Luna Tiago Luna va a estar con nosotros en instantes de este single, de este estreno que se lanzó hace muy poquito y vamos a estar hablando sobre todos los detalles por supuesto Buenas De tu Juego Hola Tiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo bien Bien, también muy muy contento de tenerte aquí le decía a nuestra querida audiencia y quienes nos acompañan que la semana pasada tuvimos el agrado, el placer de tener a MIA y hoy nuevamente tenemos artista desde Argentina ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en este último tiempo? Todo muy bien, todo muy bien Ansioso acá por el vivo desde la mañana que lo estoy esperando y nada, nervioso, ¿viste? Pero bien, muy bien Querido amigo, tenemos muchas cosas de qué hablar hoy día y tenemos también muchos juegos porque también te voy a presentar más adelante unas dinámicas que tenemos así que vamos a tener una conversación muy muy entretenida pero quiero partir con tema obligado Covers para redes sociales Partiste realizando y lo sigues haciendo, por supuesto Covers en redes sociales Eliges ahí, por supuesto, distintas canciones para realizar covers ¿Cómo las eliges? ¿Son las que más te gustan? ¿Son las que te piden tus seguidores? ¿Cómo eliges ahí los covers para subir? Al principio empecé subiendo las canciones que más me sabía ya que cuando subí mi primer cover lo subí con una semana de saber ukelele o sea, recién aprendía entonces primero tocaba las canciones que sabía y nada, las iba subiendo como para mis amigos, mi familia y después como que la gente que me empezó a ver capaz me pedía cierto tema en específico y yo iba y lo escuchaba o capaz ya lo conocía y como que me motivaba a hacer esa canción o capaz yo escuchaba una canción que me re gustaba y me la aprendía especialmente para hacer covers entonces como que fui eligiendo a partir de lo que me gustaba y lo que pedía también, digamos, la gente Perfecto, bueno y has subido un montón, un montón de covers y por supuesto te siguen pidiendo más fuiste subiendo con semana a semana, digamos, día a día fuiste sumando muchos seguidores también ¿cómo te fuiste tomando el reconocimiento de la gente desde el primer cover que subiste hasta que empezaste a ser reconocido, digamoslo así? Al principio, como te decía empecé subiéndolo por hobby y de hecho hoy en día también lo subo como por diversión por gusto mío ya que siento que si no, no tiene gracia siempre trato de subir las cosas que a mí me gustan y cuando me siento cómodo y cuando quiero y siento que eso es como lo espontáneo entonces al principio empecé a subir para la gente que yo conocía y a poco cuando vi que capaz había gente que no conocía como que me parecía muy raro, ¿no? porque las redes sociales hacen eso como que te conectan con gente que que no conoces, que nunca viste entonces al principio sí me shockeó, por así decirlo Sí, por supuesto que sí bueno, y el público por supuesto te seguía pidiendo más y más covers cuando te empezó a encontrar en la calle me imagino que te empezaron a pedir fotos a pedir saludos ¿cómo te tomaste ese momento? ¿cómo fue la primera vez que alguien te pidió un saludo y te dijo oye, yo te conozco por tus covers? Justo que lo mencionás yo me acuerdo que iba muy seguido con un amigo salíamos a andar por ahí y me acuerdo que una vez fui con mi mejor amigo y empezamos a contar me acuerdo que justo me había saludado y como que me parecía súper raro tanto a mí como para mi amigo entonces nada empezamos a contar la cantidad de veces que me saludaban a ver cuántas llegaban en total pero nada fue re divertido me acuerdo por supuesto me imagino que sí me imagino que sí oye y también se te ve muy bien se te ve pasándola pero estupendo ahí en cada uno de los covers hemos visto también otro tipo de video ya vamos a estar hablando de eso pero bueno quiero saludar a la gente quienes están mandando muchos cariños tan lindo que eres dice por ahí bebé Tiago saludame dice muchas gracias eres el mejor dice Tiago por ahí oh pero por Dios se peinó dicen por ahí también me corté el pelo es que hoy justo me estoy a cortar el pelo entonces nada como que estoy medio pelado pero pero sí muy bien querido amigo vamos a pasar a nuestra primera dinámica de esta noche de esta conversación pero te voy a preguntar porque yo me veo la verdad un poco descuadrado no sé si me ves o no sí también te veo como más arriba sí bueno tenemos un error en nuestra actualización de Instagram al parecer pero bueno sí te voy a presentar nuestro multicofre y después lo retiraré para poder seguir conversando contigo tenemos cuatro cofres de colores tú vas a ir eligiendo el color y vamos a ir abriendo cada uno de ellos cada uno como dice el que sé contiene un reto distinto así que ¿cuál color te gustaría abrir primero? voy a elegir el amarillo primero el amarillo perfecto vamos con el amarillo que dice imita a un o una cantante ¿cómo se te dan las imitaciones? no sé creo que nunca creo que nunca imité pero ¿qué lo hago? ¿con diálogo o con qué? mira en esta pasada lo vamos a hacer como tú quieras completa libertad puede ser cantando puede ser mímica puede ser poniéndote algún accesorio lo que tú quieras ok ya tengo una idea no sé cómo la voy a hacer pero tengo una idea creo que lo voy a terminar haciendo con las manos no, ya sé es muy fácil a ver si la gente lo adivina al toque lo van a sacar y sé que lo van a adivinar está claro ¿no? es muy obvio vamos chicos a ver ¿quién adivina primero? está pero clarísimo es evidente sí, sí, sí creo que sí creo que es fácil que lo adivinen sí aparte aparte vemos tantos covers que les hace que le hace que bueno esa es otra pista ahí ya vi que adivinaron sí ya ahí está la primera que adivinó me sale aquí Karen Mariel sí Karen Mariel Karen Mariel vamos a fijarla aquí para que por favor puedas enviarle un saludito por ganar este multico obvio bueno Karen Mariel adivinaste así que nada te mando un saludo muy muy grande gracias por estar conectada te quiero un montón y nada seguimos acá en el vivo así que nada te mando un beso eso qué ternura oye sigamos conversando bueno te hemos visto muchos covers individuales pero también te hemos visto muchas colaboraciones y con artistas de los que tú eres fan para partir con otros influencers y artistas que nos deslumbran a todos y que escuchamos pero a diario tal cual vamos a tener vamos a mostrar el apoyo aquí mientras yo me desaparezco un poco de pantalla pero tenemos aquí a grandes exponentes tenemos a Divicio tenemos a Pedro Capó por decir alguno tenemos a Alma también que también tuvimos el placer de tener aquí en Multimundo y tenemos a bueno a muchos exponentes también de redes sociales ¿cómo se gestan? ¿cómo realizas estas colaboraciones? para mí lo mejor es tener las ganas de grabar con esta persona y sentirte cómodo ¿no? como decir por ejemplo yo he grabado videos con mi hermana y son dificilísimos de grabar a pesar de que sea mi hermana porque como que nos cuesta digamos coordinar pero por lo general siempre grabo con gente que amigo un montón y quiero un montón y con todas las ganas y siempre empiezo digamos hablando por lo general en las redes sociales empieza qué sé yo comentando algún video hablando por privado no sé qué algún día tendríamos que grabar un cover entonces como que va surgiendo hasta que que concretamos y decidimos grabarlo como uy qué canción hacemos cuándo nos juntamos cómo la hacemos y ya ahí está apuntado que vamos a hacer un cover ¿y te ha pasado también de repente por ejemplo que quieres hacer un cover de una canción en específico digamos piensas primero en la canción y después vas al artista digamos sí pasa no sé si me ha pasado algún caso en específico pero sí hay ciertas canciones que capaz querés cantarla con esa persona por algo en específico o simplemente porque sentís que va a quedar bien o algo así pero sí suele pasar ¿qué cover se viene próximamente? ¿nos podés adelantar algo? creo que sí en mente la verdad que tengo varias canciones hay muchas que están muy de moda por ejemplo me gustaría grabar La Kitty de Bad Bunny me gustaría grabar también bueno salió una nueva de Camilo me gustaría grabar una de Tim y en que hace bastante no hago como que tengo varias ahí es más yo siempre a veces no sé si lo sabe mucha gente pero yo anoto todos los covers todo lo que quiero hacer se me ocurre una idea y lo anoto por las dudas de no olvidarme todo, todo, todo o cada idea o podría grabar un TikTok haciendo tal cosa de esta manera así y lo anoto después voy viendo y como que voy apuntando a ver que doy que no pero así que esas son como las que más tengo por ahí sí lo mejor para que no se vayan olvidando las ideas porque la mente juega malas pasadas a ver qué cover anoté para próximamente así te lo no sé si me va a cargar bueno no importa pero nada esas son las canciones que tengo ahí si me carga después te digo a ver qué cover anoté así ya perfecto oye muchos comentarios siguen mandando para ti usted enamora dice tiago luna cute este juego baby baby este juego dice luna tiago vamos a estar hablando porque tema obligado de conversación en este live por supuesto que sí así que ya vamos a estar hablando más adelante te amo tiago dice lur por ahí también muchos cariños desde todas partes tiago te amo dice angie también hola me mandas un saludo dice matibando matibando te mando un saludo enorme gracias por estar conectado así que nada te quiero mira te mandan siempre muchos cariños bueno si te parece vamos con otro cofre ya abriste el amarillo te quedan ok vamos a ir por el por el rojo vamos con el rojo a ver que hay en el rojo letras cambiadas a ver si te parece que improvisemos algo dale a ver elige tú una canción por mientras y yo voy a pedirte que agregues a la letra que tú quieras un par de palabras no es necesario que que cambies toda la letra de la canción sino que agregues dos palabras dale a ver voy a pensar la canción una a ver una puede ser chilenos chilenos y otra tiktok tiktok uff que difícil vamos a ver ok vamos a ver yo no sé de poesía ni de filosofía solo sé que tu vida yo la quiero en la mía y yo no sé como voy a grabar tiktok con las ganas que te tengo como hacer para no tenerte tutu nadie como tutu no hay un sustituto ese cuerpo que a mí ya me tiene cucu en un reto te busco voy y te acurruco eh conozco a un chileno oh oh conozco a un chileno oh oh conozco a un chileno y hacemos muchos tiktoks oh oh eso no sé si me quedó muy bien era chileno pero calcio pero tiene sentido pero tiene sentido muy bien muy bien no sé cómo ganar tiktok no sé cofre cofre aprobado chicos chicos muchos cariños para ustedes muchas gracias por comentar por acompañarnos esta noche en este nuevo capítulo de Multiju aquí en Televisión Nacional de Chile bueno sigamos conversando has grabado como te decía como estábamos conversando múltiples covers pero llegó la oportunidad de grabar tu primer tema Burbuja que fue bueno por supuesto un boom muy comentado con muchas visitas con una letra bien especial bien bonita por supuesto también algo que también llamó la atención entre los comentarios cómo surgió primero la composición de este tema y qué sentiste cuando lo publicaste sí yo el tema de Burbuja lo había grabado no lo había compuesto como en un verano me acuerdo que había sido si no me equivoco el verano del año pasado no el anterior o sea hace bastante tiempo como hace dos años sí como hace dos años y lo terminé grabando digamos llevarlo a producir recién hace un poco más de uno o sea digamos yo el tema lo tenía hace bastante tiempo y lo había compuesto justo en un momento donde yo estaba muy inspirado como que igual lo fui componiendo por partes porque a mí me gusta cuando estoy inspirado ir escribiendo si no no forzarme porque si no siento que no va a salir tan espontáneo entonces me acuerdo que estaba muy inspirado y empecé a escribir sobre sobre los sueños sobre todo lo que yo quería y lo fui expresando en la canción y por suerte tuve la oportunidad de contactarme con una productora que me lo pudo producir y lo llevamos a cabo lo grabamos de hecho lo grabamos en un barco porque la canción burbuja como que es medio metafórico agua burbuja y lo grabamos en un barco y nada lo saqué hace un año en octubre en noviembre en realidad pero fue el 1 de noviembre entonces como estaba ahí y de hecho iba a salir en octubre pero no llegamos y nada cuando lo subí no podía creer porque era mi primer tema y de hecho hoy en día sigo sintiendo como esa emoción ya que soy el primer tema es algo que capaz nunca me hubiese imaginado entonces nada como que va a quedar grabado ahí ya en mí por supuesto que sí es un punto en la historia de cada artista por supuesto que lo vas a recordar siempre probablemente te lo van a pedir por muchísimo tiempo en muchas presentaciones en vivo en muchos lives quizás te van a pedir que lo interpretes a pesar de que vayas sacando muchas canciones nuevas ¿cómo te tomaste en ese momento el recibimiento de la gente? al principio la verdad es que como que al no tener ningún tema antes no sabía que podía llegar a pasar o sea no estaba acostumbrado a esa movida entonces fue como muy así de la nada como que me lo tomé muy de sorpresa me acuerdo que estábamos viendo entre fechas a ver si llegábamos o no cinco días antes ya se está publicando digamos porque en las plataformas digitales Spotify y todo eso tarda como un poco más entonces nada fue como muy así de una y el video que es animado que lo estaban haciendo entonces yo como que estaba reemocionado y cuando salió fue como como que no lo podía creer y con el paso del tiempo fui viendo que capaz el tema iba creciendo de a poco un poco más y el público capaz iba conociendo más al principio capaz era menos y y nada me fui como asombrando de ahí además que yo seguí subiendo covers a YouTube entonces toda la gente que capaz veía esos covers iba a ver la canción entonces como que el público fue digamos diversificándose no sé si no sé si hiciste esa palabra pero fue como sí, sí, sí se entiende como renovándose así entonces nada ese es el día de hoy que que sigue burbuja ahí en mi canal y me imagino que te lo siguen pidiendo mucho cuando haces presentaciones bueno no en este tiempo pero cuando hacías presentaciones digamos en vivo o cuando haces transmisiones me imagino que te lo siguen pidiendo ¿no? claro, sí igual bueno ahora tengo el nuevo tema entonces nada como es el que el que canto ahora y después cuando salga el próximo va a ser el que cante y es como que va rotando siempre pero bueno como te decía burbuja quedó quedó grabado ahí y es como mi primer tema entonces por supuesto que sí bueno todos lo vamos a recordar y aparte también como muchos muchos artistas pequeñitos que parten como tú sirve después para que ustedes mismos y nosotros como público vemos la evolución en todo sentido de artísticamente digamos crecimiento físico también porque claro el cambio de voz también es notorio ya en este segundo tema incluso es muy notorio sí re 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 y de hecho el tema este digamos lo grabé en octubre pero nada es como todo un proceso capaz el próximo tema sea súper diferente y por más que ya no quiera digamos seguir cantando por así ser los otros temas van a seguir existiendo y es como van a seguir siendo parte de mí entonces como que uno siempre se va renovando y va haciendo cosas nuevas y eso es lo bueno ¿no? de la música de todo que siempre van van existiendo cosas nuevas así es por supuesto que sí oye te manda saludos Anto necesito más canciones tuyas dice A-L-D-X-R hi dice el gato Mickey me encanta tu voz dice es hermosa igual que vos dice Tiago Luna Juan 3 salúdame dice Luis del Rosario Luis del Rosario un saludo enorme para vos muchas gracias por estar por estar conectado así que nada abrazo grande te mandan muchos cariños de muchas partes desde mira de todas partes había saludos de Ecuador ahí saludos de Bolivia por supuesto saludos de Brasil nos dicen aquí más abajito así que desde todas partes mucho amor para toda tu música y para ti sigamos abriendo por supuesto nuestros cofres te quedan dos cofrecitos te queda el verde y el morado si no me equivoco ok tengo los dos de arriba y voy a elegir el violeta vamos que miedo dice uy banda sonora de tu día esto no es nada difícil esto es solo una pregunta si yo te dijera arma una banda sonora de cinco canciones que representen este momento el momento de tu vida puede ser el último año los últimos dos años puedes incluir tus canciones también por supuesto que sí qué canciones elegirías y por qué o sea cuáles me representan entonces así es ok voy a tratar de tomarlos también según la letra pero bueno creo que incluiría mis dos temas sobre todo burbuja tu juego es una canción animal que escribí muy digamos no pensándolo en mí pero sin embargo le agregaría al ser mi tema entonces agregaría esos dos temas también agregaría diciembre de Tini Stwesel que es un tema que que en su momento como que me rellegó agregaría un año de Sebastián Yatra que es el tema que que voy a cantar toda la vida supongo y me faltaría uno que sería podría decir el próximo que saque pero todavía no sé cuál va a ser cuál va a ser el próximo que saque así que voy a elegir When I Was Your Man de Bruno Mars que Bruno Mars es un un ídolo así que tengo esas cinco mira bonita bonita banda sonora muy tiene de todo un poquito diría yo claro tiene de todo un poco sí tal cual sí me gusta está muy 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 buena así que ya lo saben tenemos clarísima entonces la banda sonora de Tiago entonces oye estoy leyendo siempre los comentarios muy atento y una pregunta que se ha repetido harto es si le gustaría realizar una colaboración con Adex si no me lo preguntaron me lo preguntaron un montón porque yo me acuerdo que un día subí un pedazo de la historia o sea un mini cover de una de sus canciones y desde ahí como que me preguntan harías un tema con Adex y no y así siempre y la verdad que sí obvio siempre tener oportunidades de cantar con artistas así súper grandes yo agradecido así que obvio pero bueno nada no sé si va a ser tan posible además estamos muy lejos pero a mí me encantaría así que ya saben por mí obvio que sí ya aprovechando la oportunidad ya que estamos hablando de colaboraciones y que te preguntaron por Adex Say Now con qué otros grandes artistas te gustaría realizar colaboraciones habías comentado en algún momento también que te gustaría realizar algo con Mía ¿no? sí 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 con los Mía que vi que hicieron en el vivo sí siento que además de de estar como mucho más cerca al ser argentinos y todo siento que tienen un talento increíble realmente lo pienso eso y que no sé como que capaz siento que me gusta mucho su música y siento que me gustaría llegar a hacer algo así algún día algún estilo muy parecido al de ellos entonces como que siento que 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 me sentiría muy conectado con ellos también me gustaría mucho con Mau y Ricky que también son una dupla entonces capaz como que no sé tengo ganas de hacer algo con una dupla o no sé pero pero me encantaría re sí mira es que aparte digo yo mirándolo de afuera un poco es como la misma onda porque hacen música movida pero también no se centran digamos en un estilo sino que hacen de todo por ejemplo Adexo y Now tiene bachata tienen ahora hace poquito sacaron una más balada Mía tiene pero de todo tienen reggaetón tienen Mau y Ricky para qué decir entonces obvio claro a ti también te veo en eso burbuja es muy también diferente de tu juego entonces también te veo ahí no encasillándote quizás en un género sino que paseándote ahí por la diversidad la diversidad de la música re de hecho hace poco he hablado con con digamos quien produjeron mis temas y y les les dije no sí porque yo estoy como súper abierto a hacer lo que sea capaz tu juego y burbuja fueron así pero capaz el próximo tema quiero que sea algo mucho más tranquilo o al contrario algo súper movido pegadizo entonces es como que siendo que nada no estancarse capaz en un género y a mí me gustaría estar variando bastante entonces nada por eso digo que capaz el próximo tema es algo súper nada que ver o capaz es algo bastante parecido pero sí estoy súper abierto a hacer lo que sea me parece me parece pero oye te mandan muchos saludos desde todas partes Mili Rodríguez saludos para ti colabora con Sebastián Yatra dice Valeria obvio que sí otro también otro otro referente musical que lo retengo presente hace bastante no hago un cover de él así que me gustaría pero obvio me encantaría hacer una colaboración me serían unos temones dice ahí Faustina me encantaría que realizaras una colaboración con Ciencio dice también por ahí Juliana sí con Ciencio también me encantaría tienen esa su onda musical me encanta saludos desde Ecuador saludos para ti Tiago vendrías a México y yo o yo voy hasta Argentina mira creo que me refiero a México así de paso viajo ¿viste? entonces de paso nos vamos a un viaje y la próxima venís vos mira siguen pidiendo la colaboración con A.I.N. también bueno tenemos que hablar ya lo había adelantado por supuesto tema obligado de esta conversación es este temón que salió hace muy poquito finales de 2020 tu juego con un video también que ha sido pero de lo más comentado en red porque está muy entretenido todos 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 me incluyo quisiéramos tener a un mesero que nos ayudara en nuestra relación tal cual tal cual lo entendiste entonces ese bioclip me doy cuenta sí por supuesto es que está muy entretenido aparte muchas gracias bueno quiero preguntarte en primera instancia por la composición ya me habías adelantado un poquito pero ¿cómo fue crear la letra de este gran estreno como dice el GC tu juego sí bueno más o menos igual que burbuja lo escribí en un verano me acuerdo que fue en febrero de 2020 me acuerdo patente y que nada lo estaba terminando no sé qué dijimos bueno listo lo tenemos ya está armémoslo bien y vayamos a a grabarlo a grabar la voz y dimos tantas vueltas tantas vueltas que empezó la cuarentena en marzo y al principio era como demasiado estricta entonces no se podía ni siquiera salir a grabar nada entonces de ahí tuve el tema hasta octubre que recién en octubre también digamos nos pusimos las pilas y dije bueno listo ya que tengo el tema pues ya lo teníamos casi hecho ya está todo terminado dije bueno vayamos a grabarlo así ya puedo sacar el próximo entonces nada lo llevamos a grabar y dijimos bueno vamos un videoclip un buen videoclip yo tenía ganas de que tenga un videoclip ya que burbuja no había tenido y estaba como inspirado en eso y por suerte llegué para sacarlo antes de 2021 por suerte llegué a sacarlo en la misma fecha más o menos por burbuja o un mes después pero bueno sí y ha sido como lo comentaba un boom de reproducciones le ha ido súper bien súper comentado como te decía está muy muy entretenido el video ¿cómo fue crear recrear esta situación? ¿a quién se le ocurrió ahí la la historia del mesero ayudando a los chicos? fue medio un día de vuelta yo me acuerdo que había contactado a la productora esta de los videoclips y como que estábamos medio sin decir no sabíamos qué hacer teníamos que hacer algo rápido pero queríamos que esté bueno entonces como que fuimos tirando ideas y a mí se me ocurrió creo que fue medio mutuo pero se nos ocurrió la idea de agregar un mesero queríamos que sea digamos una relación aparte sino que no sea mi relación sino una relación aparte y estábamos pensando en qué rol cumplía yo se nos ocurrió un mesero que sea en un bar pero bastante como minimalista el bar está como digamos en un fondo blanco entonces nada mi hermana actuó en un videoclip dijimos bueno ya que mi hermana da como para el perfil la llevamos y nada por suerte quedó quedó re bien quedé re conforme re feliz y nada re contento con el resultado sí por supuesto que sí que como lo decía está muy muy entretenido está muy bien hecho aparte del single por supuesto que está muy entretenido pero el videoclip también es muy llamativo visualmente tanto con los colores como la historia como elementos también que llaman mucho la atención ahí tienen no sé el Among Us por ejemplo las malteadas no sé esas cosas fueron surgiendo en el momento lo de Among Us fue como que está bueno a ver así como que está con un juego ¿te ves un juego? sí Among Us entré y justo a la primera salió un postón entonces fue como quedó ahí quedó clavado justo sí esas cositas cosas que aparecen pocos segundos te quedan en la memoria y llaman mucho la atención el mismo Yenga el letrero de no poder usar celular llama mucho la atención son muy llamativas sí sí tal cual tal cual te siguen enviando muchos muchos cariños Tiago te amo en Argentina son las 21.30 en Chile también tenemos la misma hora sí la misma hora estamos cerquita mira preguntan por aquí ¿fue difícil grabar el video de tu juego en pandemia? a ver digamos que en noviembre lo grabamos en noviembre ya estaba como mucho más normalizado salir como estaba mucho más tranquilo a pesar de que seguía habiendo casos y todo eso pero la verdad es que sí tuvimos que tomar ciertos requisitos por ejemplo al lugar donde lo grabamos no podía llevar a toda mi familia o a todos mis amigos o llevar a muchísima gente que ayude porque sinceramente digamos como una limitación de personas entonces como que fueron ciertas cosas que tuvimos que arreglarnos pero la verdad que súper bien la verdad que nos acomodamos súper bien y nada lo pudimos hacer así que eso es lo importante sí por supuesto que sí chicos nos están preguntando mucho si vamos a guardar el live va a quedar disponible a pesar de las fallas audiovisuales que tuvimos hoy día va a quedar disponible en nuestro perfil y por supuesto van a poder revivirlo en tn.cl con una notita ahí que está preparando nuestro gran equipo digital muchos cariños para todos los que nos están comentando Tiago te amo me puedes saludar soy Juliana dicen por aquí Juliana te mando un saludo enorme muchas gracias por estar conectada te quiero mucho más así que nada espero que te quedes viendo el vivo y te mando un saludo enorme querido amigo nos queda un cofre un cofre ya no tengo opción vamos ya no queda otra vamos 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 al cofre verde dedica una canción si yo te dijera en este momento piensa en una persona puede ser de tu familia puede ser un amigo puede ser cualquier persona y te dijera dedícale una canción ¿qué canción te gustaría cantarle a esa persona? no la verdad que no sé muy bien para la persona pero cantaría nada de Ana Paola y Kali El Dandy así que vamos qué bonita canción qué bonita canción sí 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 temón la la canto un pedacito encantadísimos encantadísimos todos acá nosotros felices de escucharte de una si yo te de todo y me distendrán porque de la nada vuelves a aparecer haciendo como si nada ha pasado devuelves el pasado y me vuelve a doler lloré en silencio nunca dije nada pero nada de lágrimas que se me ahogué me enamoré de lo que me asumeaba y desperté pero yo aprendí a olvidarte porque aprendí que el amor nunca se comparte y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte tú vas a extrañarme tú vas a extrañarme y ahora lloras y fue tu culpa tú me dejaste solo solo, solo solo, solo y fue tu culpa tú me dejaste solo ¡Es Dios! ¡Muchas gracias! ¡Qué talentoso! Oye, todos teníamos claro que tú cantas muy muy bien por supuesto por tus covers pero escucharte en vivo te doy las gracias solo eso Muchas gracias a vos Y a todas las gente que está conectada Sí, por supuesto que sí Mira, nos enamoramos dicen por ahí Nowdexers México Hay muchos fans también de Adixey Now que nos están viendo Dicen por aquí también que me la dedique a mí dice Angie Y no sé si está bueno porque se refiere a que olvidé a una persona así que Mira Mis oídos fueron bendecidos dice Thiago Aydan Muchas gracias Cariños desde todas partes me desmayé dicen por ahí también Querido Thiago ¿Pensarás que se nos acabaron los cofres? Pero no es así Falta uno Ok Un cofre que se llama el cofre a ciegas que no tiene color Te voy a contar que cada invitado sin saber quién viene la próxima semana le deja un cofre a ciegas por eso se llama así un desafío sin saber quién lo va a hacer Ok La semana pasada tuvimos a Mía y entre tanto canto y entre tanto baile al final ellos hicieron el cofre a ciegas que les dejaron pero no nos dejaron uno así que yo me tomé la gran atribución en este equipo de crear el cofre a ciegas para hoy pero sí te voy a pedir que pienses en un desafío para el invitado o invitada para la próxima semana para lo que pueda para que lo pueda realizar Ok 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 Mientras lo piensas te voy a presentar tu desafío no es para que lo hagas ahora sino que después del live Ok Dale Estoy pensando Cover de artista chileno Me gusta Me gusta Chileno Tienes muchísimas opciones por nombrarte no sé solo unos pocos porque de verdad que tenemos muchísimo talento aquí en nuestro país no sé por nombrarte algunos pocos tenemos Mon Laferte tenemos a Cami tenemos a Paloma Mami tenemos a Tommy Boyzen tenemos de verdad que muchos muchos exponentes así que ese es mi desafío para ti que tú no tu próximo pero uno dentro de tus próximos covers que haya uno de un artista chileno Obvio obvio y de hecho ya puedo tipo tirar una partecita en las historias como para que para que cumpla así que dale perfecto perfecto ese es nuestro desafío entonces para ti y te voy a pedir entonces de inmediato que nos puedas dejar antes de que no se nos olvide porque la semana pasada terminamos live cantando bailando y no guardamos ningún desafío así que ¿qué desafío te gustaría dejarle a nuestro próximo invitado invitada a Multiviews? la verdad que no sé si va a ser una persona que cante la próxima en caso de que sea una persona que cante o sea voy a poner como dos opciones en caso de que sea una persona que cante quiero que suba aunque sea su historia un pedazo de un tema que esté digamos en el horno como haciendo o algo que haya compuesto un pedazo y en caso de que no quiero que que suba su historia cuál cuál es su crash de internet o sea su platónico digamos no es más tienen las dos opciones pueden elegir si es cantante puede elegir cuál hacer así que nada yo la tiro ok yo creo que deberán elegir la primera porque la segunda está picante picante ¿no? sí bueno sí 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 puede decir una persona muy famosa y capaz nunca se entera así que no sé no lo sé ya vamos a saber ya vamos a saber querido Tiago para despedirnos por supuesto te tenía que pedir que por favor nos interpretes tu juego para cerrar este gran y entretenido episodio que hemos tenido de multiviews aquí en Televisión Nacional de Chile obvio de una así que vamos con tu juego vamos hay como dices que hiciste si a mí tú nunca me perdiste tan solo piensa en lo que hiciste si este juego no es un chiste solo dime dime la verdad solo dime dime la verdad solo piensa dos veces más si esto llegará el final si esto llegará el final para qué quieres seguir si este juego no tiene fin y yo haré que esto se termine aquí en este juego en este juego yo no lo creo en este juego yo no creo lo que veo y no puedo que sale si este juego y no lo creo Queridos, me enamora él y su voz dice Tiago Luna Fan 3, genio dice Tomás Smile me saludan, dice soy Jenny Soy Jenny, te mando un saludo muy muy grande y te quiero un montón así que abrazote Temazo dicen por ahí también, eres arte bueno, con toda esta buena vibra todos los cariños de la gente nos despedimos de esta nueva edición capítulo muy muy entretenido lo pasé muy bien, así que te agradezco tu tiempo, tu disposición de conversar con nosotros y por supuesto de jugar con nosotros en nuestro multicofres re feliz por haber estado acá, así que muchísimas gracias a vos y a toda la gente de la televisión pública de Chile, así que nada la pasé increíble, mil gracias te mando un abrazo gigante y si algún día llegas a venir a nuestro país invitadísimo a Televisión Nacional de Chile para que venga y hagamos una entrevista aquí presencial de una, me encantaría obvio que sí perfecto, oye, te mando un abrazo gigante que estés muy bien igualmente muchas gracias chau chau queridos amigos